¿Qué es lo más raro que te ha tocado cocinar dentro de un comedor industrial? Oh, pues qué te voy a decir, de tanto año que he trabajado, me tocó en un comedor industrial donde, este, llevaba una carne de res, muy dura, muy dura, y, eh, qué onda con esta carne, la cocías y, 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 no, bien dura como un chicle, y, baja, qué onda, este, este pedo, qué, o qué, y le decías el encargado al supervisor, eh, qué onda, mira, cómo está la carne, no sé qué, no se ablanda con nada, No, esta carne, hay que dejarla con ablandador, puro ablandador, entonces la dejas desde un día antes con ablandador y con vinagre, esto, esto hace que la carne se te ablande, que se te cosa con, con el mismo, con el mismo condimento ese, va, más que todo, entonces, eh, lo, hacen el proceso, dejan la, la, la carne así, y al siguiente día, ya la ves más suavecita, ya la planchas y ya se te hace como si fuera, pues un corte, va, corte chido, y, está muy gacho, va, pues, prácticamente es, es carne de caballo, la, la que dicen que, que, que consumen en, en, en las fábricas normalmente, de hecho, me tocó una fábrica donde, este, la carne, era, dicen que era de caballo, y le comentaban, la comentaban, entonces, una vez en, en una parte de Monterrey, en la canicería, para omitir el nombre, la canicería, va, salió una televisión, que, que habían torcido, que era carne de caballo, y, pues, nada, que el patrón ahí surtía su carne, de ahí salía, y como era muy económica, pues, de ahí se surtía, se surtía para todo un mes, y, pues, de peso en peso, pues, ya, ya se ganó, se ahorraba una feria el vato. ¿Cómo te sentiste tú al saber que estabas cocinando carne de caballo? No, pues, si tú me das un perro, pues, te cocino perro, si me das un pollo, pues, te cocino pollo, va, simplemente, uno debe tener, tiene su, su ética, va, pero, pues, si no tiene nada, ¿qué haces? Y si, y está en juego, pues, tu trabajo y todo, pues, yo te hago lo que me des, ¿entiendes? ¡Gracias! ¡Gracias!